Hola guerreros, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Jorge Guerrero Yo soy Jairo Guerrero Bueno guerreros, el día de hoy Jorge les quiero contar algo muy especial para nosotros dos Antes de empezar con el video de hoy les quiero dar como una bienvenida Y como la introducción a esto que es una nueva sección en este canal Que estamos creando con mi hermano Jairo Que se trata sobre Básicamente vamos a ver la evolución La evolución de los youtubers que ustedes, nosotros y todos amamos Entonces vamos a empezar como desde el momento en que empezaron Desde que empezaron en internet Su primer video en Youtube lo evolucionó hasta hoy día Entonces 2016 Esperamos que les guste mucho y si no nos entendieron mejor corramos el video Y bienvenidos a Estilos Sin Filtro Aquí tenemos a María Ale en el 2010 Oh Dios mire Era una niña Si acá te como 20 años Parecía una canibes con esa balequita Si La canibes le quedaría en pañales Estaba re blanca y mire su outfit Como súper sencillito Súper secito De una niña Estaba empezando a utilizar tacones Tacones Acá usaba tacones y su bolso Y ya se estaba creyendo fashionista Dios que sea eso Ay gata María Ale No me gusta el maquillaje A mí tampoco No soy muy gata Nota que todavía no utilizaba Pero entonces de nada Y miren los aretes Ay si miren los aretes De fantasía No eran los que utilizan los 15 Deciden ser de palinitas Para las fantasas Vamos a ver el primer video de María Ale El primero que tiene subido en su canal A ver como era Como hablaba Como eso pensaba Como todo Tapes en los ojos Vamos a mirar Uno, dos, tres ya Hola Hoy te voy a mostrar una manera Súper fácil Súper divertida De como hacer Maquillaje de noche Sin que sea muy recargado Es un bronce Con negro Que siempre funciona No es nada súper oscuro Es como en el medio Entre el día y la noche Así que si quieren aprender Cómo hacerlo Solo sigan mirando La camarita Se notaba que quedaba Una camarita súper Que se llama La patrocinaba Mac Lo que hace es Que fijamos a unos colores Rumbiando Lo que sea Rumbiando Así que vamos a aprender Estás bien con la cámara Igual que nosotros Sí Hablaba súper pasivo Es como cuando uno habla Que los papás lo van a escuchar Y uno de los papásito Para que nos lo escuchen Aunque nosotros ya aprendimos A subir Papá ya lo saben Entonces podemos hablar duro Y no nos dicen ya Acá tenemos a María Ale En el 2011 Me encanta su outfit Súper casual En chanclas Súper común Salir en chanclas Por las calles Venezolanas Ahí se nota que estaba Casual Y yo no era comprar El mercado Que cambio Miren Ya se aprende A tomar Acá se le nota O sea pues tiene Los lindos lindos Pero se le nota No los tiene como hoy día Porque yo creo que ya Se hizo el diseño Obvio Tiene carillas Es que vamos a hacer esta foto Quiero que miren los dientecitos De aquí abajo Se le nota que tenía Los dientes torcidos O sea O sea pues se nota Que ya YouTube Le ha dado su dinerito Para arreglarse Pero se nota Que digamos Su oso volar todo En la parte de abajo Porque Los de arriba Los tiene arriba Tiene la dentadura bien Vamos a ver el video De María Ale Un año después Bien Playboy Ya miren Ya tenemos Intro Ya tenemos Intro Hola Hoy voy a hacer un video Inspirado en las chicas Suessi Las Playmates Es que siempre tiene Un ojo así como Ahumado Si estás viendo esto Te amamos Te amamos Aquí está María Ale En el 2012 Su outfit ya mejoró un poquito Acá súper casual Me llama la atención Ese collar rosado que tiene Y los legis También súper raros Si son como Es muy galaxia Ella es como Muy fanática De la galaxia Me gusta Esta ya se le nota La evolución Esta selfie me encanta Porque Es súper niña Es súper niña Acá María Ale Sin una gota De maquillaje Muy orgullosa Con maquillaje Con su pequita Tiene pecado Me encanta esta foto De María Ale A pesar de que Es verdad Es Muestra su belleza María Ale Te amo Ya Nuestra María Ale La empezó a ver muy bien En YouTube Porque miren Ya la invitaron A un evento Super bien Creo que esto Se podrá decir Que es como La primera alfombra De María Ale O su primer evento Importante Y la verdad Lo hizo súper bien Sí se ve bien A mí me gusta Me gusta La combinación Que hizo El cabello El maquillaje Estaba bien De verdad María Ale Te ven Miren a la chica A la gordita Y a la de atrás Hola Miren a María Ale 2012 Años después Con 51 mil Vistas no más Un look inspirado De la señorita Avril Lavigne Y es un look Que ustedes me pidieron Y cuando lo pidieron Y está así como que Ok Quieren un look De Avril Lavigne Que es un look Con los ojos así Negros Como si se hubieran Metido un golpe Y ya Porque Avril Lavigne Parece un mapache Sí Pero piden Ya grabada de día Allí se está usando Solo luz natural Pero no me gusta No me gusta Se ve manchado Se ve manchado O sea Parece que Como si le había quedado María el maquillaje Se ve manchado Se ve limpiado Se ve limpiado Acá tenemos A María Ale En el 2013 ¿Qué es esa pose? Acá ya se le notaba Que ya tenía La emoción Me gusta el maquillaje Porque mire Está súper casual Como normal Un día normal Pero tiene ya Su maquillaje Pero es muy básico Si está maquillada Pero no tiene relajadito El rubor No tiene el mismo color De la blusa Si se puede entrar En cuenta Una selfie De María Ale En el 2013 Esta también Ya se maquillaba La niña siempre Y ya se había hecho Un blancamiento En los dientes Porque se le ve Súper blanco Si ya los tenía Blanco Si ya los tenía Más blanco Ya se empezó A hacer un tratamiento Es que se le notó Mucho O sea Porque ya es una mujer De esas personas Que de verdad Se ríen Y mostrán Se la misma Muela Como dicen aquí Entonces Si señor A la niña Ya les ha ido Súper bien Ya hizo su primer video De preguntas y respuestas Como que unos minutos Pregunté Pregunté Para que me hiciera Para que me hiciera Preguntas Y me escribieron Por Facebook Y por Twitter Me hicieron Preguntas Preguntas No ya Ya también había cambiado La cámara Y ya Se ve bonita El cabello Y el maquillaje Ya era como Más relajadito Y los ojos Ya los tiene Más naturales Ya no los tiene Tan cargados Ya no se ha maquillado Estas las Tenemos a Mareal En el 2014 Acá la señorita Ya se había ido A vivir a Estados Unidos Se ha pintado El cabello Porque no tiene café Si lo tiene como café No tiene café Me gusta este Porque también Es como fue al súper Pero que diferencia La Ya sabe que era Una figura pública Es que esa es una foto De un paparazzi O sea normal Iba caminando Si ya Súper casual ¿Qué? ¿Me tomaban la foto? ¿Qué cambio? Si también Tenía las puntas pintadas Como así Y ya se perfilaba También la cara Porque acá se le nota Ya se diamatiza Los labios Ya se le dio más Los más rojitos Más lindas Los ojitos Y aquí tenemos Una foto Súper sexy De la señorita Mareal ¿Qué curva? ¿Cuántas curvas Y yo sin frenos Mi amor? Si para el 2014 Casi le quitan Pues todas las cargashan Tomando su podcast De caeras Están niñas re anchas De caeras ¡Hala! Así que a ver ¿Cómo enseñan las cargas? ¡Qué chicas! Repitamos ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Hala! Así que ¡Ah! Ya teníamos saludos Y por mí Lo estaba esperando Ya aprendí a dictar Bien, ¿no? Sí Y ya narraba los videos Ya se fue más pro Pero bueno Que yo básicamente Lo que estoy haciendo Y ya no alargaba Tanta la intro Sino llevaba lo conciso O la tal cosa Y ya no utiliza Sus foticos De como terminar De fixar la masilla No, esta foto Es como Con cualquier trapo Que tenga encima Medio igual de sexy Bien Y mira Acá ya su sonrisa La tenía súper Súper blanco Y sí Y los ojos Se volvió a dramatizar Mucho los ojos Pero igual ya Se le ven más lindo Y ya se puede ver La cara Se nota Se nota Porque se le fuera Acá tenemos A la señorita María Ale En la Blogger Beat Conte el 2015 Wow Pero acá la niña Dijo Muestro brazo Y muestro pierna Y muestro todo En el paquete completo Pero no muestro pucheca Ni eso Acá también tenemos A María Ale En otro evento No sé Es como De la Aria más popular Este vestido Se nota Que ya se vistió Solita Pero me encanta Cómo se vistió Porque igual Siempre con clase Vamos a ver a María Ale Sin ropa Niños si están viendo esto Y son muy pequeños Tapen los ojos Porque están Oh Dios Yo sí me pregunto María Ale ¿Tiene silicona? María Ale Vuelta a clase Vuelta a clase Después de Ya usaba emojis Ya usaba emojis Me gustó cuando pueden hacer eso Ya usaba emojis Y ya tenía mala cámara Si pillan Y deciden que ya se enfoca el fondo No Y te está reenfocada Y deciden que el fondo Se está desenfocado Ya le hicieron El racket está abajo Porque pillese Ya está perfecta Ya terminó Y ya es María Ale Nuestra María Ale Que conocemos Aquí María Ale Super casual Una en Estados Unidos Caminando Con la camarita de vlogs Acá ya hacía María Ale Sin panduques O sin pañete Yo porque no tengo amigas Así para ir a comer A tomar café Si se vistan así Normalmente se dicen Como la señora Atrás En valetas Oye Como sacó de la abuela Bueno y aquí La señorita Si se nos fue A las grandes Grandes ligas Latin Grammy Oh my God Acá ya se nota Que YouTube le dio plata Aquí le quiso Motar competencia a Rihanna En qué año No me acuerdo específicamente Pero cuando se yo Se vestió todo transparente Aunque ya no están Mostrando los pesos Entonces Super ancha Se parece a King Cargacho Sí Pero se ve bien O sea pero Se ve bien Me gusta No digamos Miela Que así Por la espalda Parece Nicki Minaj Ya sé Chavilla Esa re negra Esa morena Pero mira Ya sabe Ya Ya María Ale editando Le mete demasiadas transiciones Ya sabe editar Yo amo Yo amo como edita a María Ale Definitivamente Ella edita Y lo tengo que confesar Yo algunas veces He tomado inspiración De María Ale Para editar Mis videos Porque es que me encanta Está como ya edita Y ya edita genial Hola Así que hoy Les voy a enseñar 10 trucos de maquillaje Que son trucos Que 100% funcionan Y 100% van a ser útiles En su vida Porque no sé ustedes Pero por lo menos Yo a veces estoy así Como que en internet Y veo unos trucos de maquillaje Y digo como que Y luego un intento Y en verdad Eso va a ser Lo único que nunca ha hecho Es dramatizarse las cejas Es como oiga Y todo Bueno guerreros Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho la evolución De moda De María Ale Y María Ale Sin pañete Nos gustaría Que en los comentarios Dejaran No sé a ustedes Que youtubers Les gustaría Que empezáramos Hombres y mujeres Que empezáramos A ver su evolución Desde que empezaron Hasta ahorita En el momento En la época Por favor No nos vayan a dar Mucho palo En los comentarios Porque estamos empezando Pero quitimos Hacer esto Porque en verdad Consumimos mucho Youtube Amamos a los youtubers Y nos encanta Ver digamos La evolución Desde que empezaron Hasta ahorita Porque son muchos años Mucho trabajo invertido Parece que vale Totalmente Toda la pena Ver de verdad La evolución De la gente Me pueden seguir En todas mis redes sociales Todas son 97 Jorge Guerrero Y mi Instagram Jero Guerrero 18 Y mi Facebook Que aquí Jero Y comenten En los comentarios Todos sus comentarios Y nos vemos En el próximo video Porque yo lo sigo Leyendo en los comentarios Pero espera No te vayas aún Clique a la derecha Para ver mi tag Del reggaetón Y verme perrear Intensamente O a la izquierda Para ver Mi video anterior De los libros del mes Y por supuesto No se vayan Si suscribirse Al canal